Espacio para más paraderos ya no tenemos. Dentro de Chocope, la posibilidad para que se habiliten más paraderos de autos colectivos están descartadas. Nos preocupa, pero como les repito, el problema álgido de Chocope es que no tenemos terminal. Y eso viene ocurriendo desde años anteriores. Pero vemos la manera de cómo ordenar. Sí ser conscientes que estamos en la Panamericana, los paraderos están a un costado, que eso incomoda. Pero como les digo, aquí en Chocope tenemos unos 5 o 6 paraderos que están autorizados por la Municipalidad de Chocope. Pero también ahí nomás queda con lo que estamos. Más paraderos ya no es por demás. Algunos vienen a preguntarnos que quieren un paradero, que quieren que se le trame. No, no se puede. Incluso la Municipalidad de Provincial de Chocope tiene conocimiento del caso que más paraderos ya no se le va a dar ninguna autorización, ningún permiso. Eso es lo que respecta a vehículos mayores. Estas posibilidades se caen aún más por la permanencia de algunos paraderos al costado de la Panamericana, lo que significa un peligro constante. Aquí solamente la Municipalidad de Chocope, a través de las sugerencias de transporte, solamente lo que vemos acá es en los vehículos motorizados, como son los comités, los que van al Molino, los que van a Paiján, los que van a Casarande, solamente tenemos orden de avanzada. El inspector de transporte ya lo sabe, él tiene que saber el orden, pero solamente de avanzada, ordenamiento. Pero más no, la Municipalidad de Chocope no lo puede sancionar a los vehículos mayores. Eso le corresponde en este caso a la Provincial de Chocope o a la Policía Nacional. ¿Ustedes comunican sobre algo de orden? Por supuesto, comunicamos. Aparte que comunicamos, los operativos que hacemos también, hay momentos que los operativos se hacen en coordinación con la Municipalidad Provincial de Chocope. Pero los operativos, como bien sabemos, son inopinados. Justamente, la semana pasada ha habido un operativo con la Municipalidad Provincial de Chocope, la cual está a cargo de la sugerencia el ingeniero Aguilar. Los operativos se dan continuamente. Para el subgerente de transportes de la Municipalidad Chocopana, Segundo Castro, urge la habilitación de un terapuerto. Puedo decir que ahorita ya no, ya no tenemos ruta. Ahorita, como dice acá el paradero de Chocope, está totalmente saturado. O sea, porque mire, bien sabemos acá, y yo le comento esto porque hace 15 días tuve un seminario en la Gerencia Regional de Transportes de la Ciudad de Trujillo, en la cual vimos que acá Chocope lo que quiere en forma urgente es su terminal terrestre. Y usted sabe muy bien y todos lo sabemos que no lo tenemos. Ante la llegada de la construcción del nuevo hospital de Chocope, la reubicación de los paraeros aledaños al nosocomio se tendría que dar obligatoriamente. Cuando se dé a la reconstrucción, lo que tenemos que hacer es notificar a los presidentes de cada comité para que ya traten de reubicarse. Ya no seguir ahí, ya no, ya se les dará otro lugar, ya sea frente al garaje o se les puede habilitar ya frente al grifo, qué sé yo, pero ya cuando se dé el caso de la reconstrucción del hospital, automáticamente tenemos que reubicarse, erradicarlo, ya no pueden seguir ahí. Pero por mientras, como digo, los paraderos que están ahí son provisionales, ¿no? Si más adelante se da el terminal que tanto lo anhelamos los chocopanos, porque usted sabe que Chocope es el centro del Valle Chicama, ¿no? Ahí tenga la plena seguridad que ahí va a ser más el ordenamiento, ¿no? Pero como le digo el señor alcalde, está gestionando ese paradero, lo está haciendo y ojalá que muy pronto sea una realidad. Junto a Paiján, Chocope es uno de los distritos calificados como riesgosos para el cruce peatonal por la presencia de la Panamericana Norte, por lo que la descongestión vehicular aporta con la seguridad de todos. ¡Gracias!